Couchsurfing 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 Hoy íbamos a estar todo el día en Campo Grande. Honestamente yo sólo quería descansar porque mi cuerpo ya me lo estaba pidiendo. Couchsurfing Couchsurfing es una plataforma para viajeros. Ahí puedes encontrar gente de todo el mundo ofreciendo un pedacito de su espacio completamente gratis a amigos que todavía no conocen. No sean nosotros, extraños. El trato es solamente tener historias que contar. Y eso es lo interesante de esta página. Amigo, ¿dónde andan? ¿Dónde andan? En el parque de la plaza dos indigrantes. Aquí Guatatiña ha hecho un almuerzo de la san putísima madre. ¿Qué? Guatatiña ha hecho un almuerzo y los quiere acá. ¿Ahorita? Sí, ha puesto la mesa, ya estamos listos para comer ya. Couchsurfing Vamos a pasar ya. Pero hay de todo. Ha hecho de todo así que no se lo pierdan. O sea, no se lo pierdan. ¿Cuál? Si ven algo por ahí compren pues. Porque no vamos a invitarles esta basura de líquido morado. Sí, sí, traigan. Si no encuentran rápido, vengan nomás. Porque ya está la puesta en la mesa. Increíble, me hicieron un almuerzo de la... Como lo dije en el... El almuerzo lindo. Y porque ya chef y quiere aprender comida peruana. Así que... Vamos a enseñarle un poco. Un intercambio cultural ahí. Hermoso. Acá es lindo. Por eso no quise salir porque acá estoy bien. Vientito. Estoy con la computadora. Los gatos, los animales. Tiene de todo. Cuando llegamos a Campo Grande. No teníamos idea de la dimensión de la casa de Mauricio y Batatiña. Era una hacienda enorme y hermosa. Y la grandeza del lugar solo se comparaba con el inmenso corazón que tenían los dos para ayudar a Mochileros. Y que hasta comida nos dieron completamente gratis. Los chicos jamás llegaron a comer, a almorzar. Pero yo comí. Espectacularmente. Ahora tengo que ayudar. A ver si nos vemos. La casa es enorme. Y tiene absolutamente de todo para sobrevivir a un apocalipsis mundial. Tienen comida, tienen fruta, tienen animales. Y tienen muchos terrenos para sembrar. Si quisieran acá hacer huertos, podrían hacerlo. Y la casa es súper básica y linda. Es como construir por ellos y cuidar por ellos. Y acá nosotros pasamos el día... Y han salido mucho. Y acá... Miren los pollitos. Gallos, aguinas. Cuando vives una vida completamente espontánea, debes aprovechar las oportunidades presentadas en su máxima expresión. Por eso, lavar la ropa era una acción obligatoria dentro de nuestro cromerano de actividades en el día. No, para que vean, pues no como se vive así en un carro y cayendo en casa de extraño. Que podría ser un acuatraficante, pero no sabemos. No te imaginas. Es una casa muy bien construida. Acá hay muchos años, ya casi 20 años. Un poquito más, me parece. Es súper grande la casita. Podría estar acá sin hacer nada todo el día. Tiene una paz. Aparte de atardecer, que hoy día la vamos a ver también. Es súper lindo el amanecer va por allá. Y es hermoso también por acá. Y podes caminar con gallos, gallinas, todo el día. Y aparte se juntan con los perros, los gatos. Son como todos amigos. Nadie se come. Mira que hay un huevo. Un huevo fresquito. Amigos, no nos quieren. Estás en serio, no. Has dormido bien a. Por eso que siempre nos botan en todas las casas. Has dormido bien a. Estás metido en tu buena. Está rico. Fresquita va todo el aire. No, la raza del aire está bien rica. Ya, ahí dormimos nosotros arriba. Tiene vista a todo. Gracias. Me escuchaba así el marmolón y me causaba cuqui en flores. Me quedaba así un poquito. ¡Ese cuqui! A quien no le gusta lavar ropa a mano, así que vamos a verlo. ¿Cómo estás lavando con lavadora, compadre? Estoy lavando con lavadora, ¿verdad? ¿Por qué? Se está dicho que no se puede. Hay que desobedezar la regla siempre. Va a estar lavando con lavadora. ¿Funciona esta guña? Sí. ¿Ese legend es tuyo? Yo pensé que era de las flacas. Se lo saca el cohete. Claro, por favor. ¿Cómo te quedas? ¿Te vas de potoncita? Mira cuántas familias hay. Sí. ¿Cómo se lava? El señor es de la gente, ¿no? Tú que te encanta lavar a mano. De hecho, es un poquito de agua sanitaria. Ahí está el detergente arriba. ¿Lo has visto o no? Sí, eso sí. De que usa el de la tía. El oficio, el oficio. ¿Pero has visto la facha de Ken para lavar ropa? Ah. Una fachaza, camisita, shortcito. De acá se va a atonear, ¿o? De acá se va, ¿no? De acá se va a atonear, ¿qué se va a atonear? ¿Es de acá? ¿No está entrando a la corta? De acá se va a atonear, ¿no? De ahí está a rato sí. Deben estar centrifugando. Se ha atonear. No, no lo entiendes. No, se ha atonear. No, se ha atonear. No, se ha atonear. No, se ha atoneado. No lo entiendes. ¿No entiendes? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Centrifugando? Está centrifugando. Me encanta tu portugueso, ¿eh? Chiquitinho. Chiquitinho, chiquitinho. Batatinha tenía una sola regla en la casa para los huéspedes. y esa regla era muy bonita ella es chef y le gustaba experimentar comida de todos los países como ella no puede viajar les pide a los huéspedes que le hagan una comida de su país y hoy fue el turno de los peruanos así que sacamos el plato más sencillo y básico de la comida peruana para no cagarla hicimos un error chaufa super mentiroso ahora la señora de la casa por tema de aquí mi amigo quien le prometió que íbamos a hacer un error chaufa así que tenemos que ir a comprar las cosas y enseñarle elijo que hacer vegetarial no sabemos ni qué echarle un chafo vegetarial ni siquiera sabemos de chaufa era esta que promete un chafo vegetarial hoy comienzo a ver tutoriales de youtube ya casi ahí está oye deje de comerte el huevo dale lavar los platos después de lavar los platos después de lavar los platos después de marcar a chubes que han sido bien de marcar a chubes que han sido ¿Cómo fue tu experiencia paranormal aquí en la Casa de la Sanidad? Me siento una persona diferente. Pero cuéntame tu testimonio. Es que al final de toda la ceremonia, entré a una sala, un corredor, me pareció un hospital, pero un hospital de así medio raro porque es la luz verde. Y te sientas y hay como sanadores, espiritistas, que comienzan a hacerte unos tipos de malabares. A mí me tocó el tipo, me tocó la cabeza. Y nada, dicen que no debía tocar. A mí me tocó el principal, el dueño del circo. Y nada, hicimos eso. Y fue raro porque es como que... Tienes que cerrar los ojos porque yo me copié de la gente del costado. Pero el tipo me chasqueaba. Entonces yo abrí los ojos. Y veía que estaba el tipo que me decía la cara así. Y yo decía, uy, tengo cerrado los ojos. Hasta que me agarró la cabeza y dijo, vaya con Dios. No lo sé, no es que hombre ni raro. No me aprecio. Qué raro, raro. Pero sí. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Hace frío, hoy es el último día aquí en la casita, en el Rancho Bravo, y nos estamos yendo para Corumbá, la frontera con Bolivia, y nada, estamos esperando, estoy esperando que los chicos se despierten nada más, es un día frío, 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 pero hace un solcito río, el cielo está hermoso igual, pero hace mucho, mucho, mucho frío, así que ahora me tengo que ir, y nada, comenzar a empacar la ropa, lavé toda mi ropa para aprovechar porque no sabemos dónde vamos a dormir o cuándo vamos a llegar a una casa con lavadora, así que, continuemos. El día siguiente fue un día bastante rato, porque había la sensación de que queríamos quedarnos, pero sabíamos que debíamos irnos. La despedida fue larga, en esa hora y media de despedida conversamos lo que no habíamos hablado en los dos días que nos quedamos, y hubo algo que nos contaron que nos llenó de alegría, y que ciertamente confirma que no importa la edad, para hacer algo por primera vez. Antes que se caiga todo, me acabo de dar cuenta que es la primera vez que Kent está en un couchsurfing, ya estuve varias veces diferentes experiencias, pero él es la primera vez, así que vamos a preguntarle cómo le fue, qué le pareció, y bueno, se dio súper bien, la experiencia fue increíble, caza, comida, tremendo rancho para disfrutar los animales, una vida media hippie y hemos estado aquí, súper linda, tranquila, animales por todos lados, muy frotados, pero estuve dos días acá, bien, 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 fuera de todo, que disfrutas y ahorras dinero. Bueno, vamos a hacer a la gente, ¿no? No ha sido tan ché, estoy emocionada de cómo sale la comida, pero bueno, ahí le cocinamos algo, y nos divertimos mucho, porque, pues sabemos cocinar, pero, digamos, adaptarte a los ingredientes de cada país, es complicado, y medio que ya hay que hacer magia y ser creativo, ahí salimos bien, salimos adelante, ya salimos con la pierna arriba y lo cocinamos. Pero nada, es lindo compartir tu cultura a través de la comida, que es algo que los peruanos, yo creo que mucha gente, pero los peruanos en general, pues hay mucho orgullo con la comida y felizmente los tres cocinamos algo, así que, nos sale bien, creo que quedamos bien, dejamos el país, no tan en alto, pero mediano, mediana hasta. Hace mucho frío. Luego voy a cambiarme, a ducharnos, y a despreguernos acá de los anfitriones. ¿Primera experiencia de Kenna? No me había acordado. Se vuelve toda mi ropa. ¿Qué es? ¿Qué es? San Pedro. San Pedro. San Pedro. Ah, San Pedro. ¿Qué es verdad? No hay vacaciones, ¿no? No hay vacaciones, ¿no? No, hay que cambiarlo, pero hay que esperar un poco más, para que sea un poco más fuerte. Sí, porque se vuelve más fuerte que para que sea un poco más fuerte. ¡Ah, está bonito! ¿Só hay este o hay otro y más? No, solo hay este. ¿Queremos comprar un motorhome? Ah, ¿en serio? ¿Una casa rodada? ¿Como la nuestra o más grande? ¡Maior! Tiene que tener una cocina. Tiene que tener una cocina para la cocina. Tiene que tener espacio porque yo no consigo agachar. ¡Ah, está! ¡Caraca, qué buena idea! ¿Vas para Perú, entonces? ¿Vas para Perú? ¿Todo el mundo? Un mundo entero, si a gente conseguir. ¡Sí, bueno! Cuando recapitulamos el día y vemos qué nos pasó, lo más loco no fue quedarnos sin gasolina en el medio de la nada, o el camión asesino de la carretera. Lo que nos desconcertó por completo fue que, como dos personas adultas, pueden abrir las puertas de su casa a tres extraños sin miedo alguno. La confianza es algo que todos tenemos, pero no la practicamos por miedo a ser lastimados. Ese miedo es el que muchas veces nos hace perder las situaciones más lindas que la vida alguna vez nos podrá dar. Momentos como este en Campo Grande nos llenan de felicidad. Y momentos como quedarnos sin gasolina en el medio de la nada nos llenan de experiencia. Vivir en constante movimiento nos ha enseñado a apreciar hasta el más mínimo detalle en cada lugar. Porque al tenerlo tan poco tiempo, no sabes cuándo lo tendrás nuevamente en tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!